Para empezar el día Buenos días, jueves 12 de diciembre, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias TBC. Senadores acordaron que en la última sesión del periodo ordinario de este jueves se apruebe el protocolo de enmienda al T-MEC. Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Relaciones Exteriores, Economía, Trabajo y Hacienda se declaran en sesión permanente para dictaminar el documento final del acuerdo comercial. La Cámara de Diputados aprobó la ley de amnistía propuesta por el presidente López Obrador, que pretende devolver la libertad a procesados y sentenciados en el fuero federal por delitos contra la salud y robos sin violencia. Esto a pesar de que diputados de oposición criticaron la iniciativa al considerarla limitada y electorera. El dictamen pasó al Senado para su ratificación. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda congeló 11 cuentas bancarias relacionadas a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública detenido en Estados Unidos, acusado de aceptar sobornos millonarios del narcotráfico. Además, pidió a 459 entidades financieras rastrear inversiones de García Luna para su bloqueo. La Secretaría de la Función Pública destituyó e inhabilitó por 10 años al exdirector de Exploración y Producción de Pemex, Miguel Ángel Lozada. Es acusado de participar en el esquema de desvío de recursos conocido como la estafa maestra. Además de Lozada Aguilar, Héctor Salgado y Luis Galván también fueron señalados por desvío de recursos a través de empresas fantasma. El ministro Arturo Saldívar presentó su primer informe de labores como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Reconoció que en los últimos años se arraigó un nocivo corporativismo judicial que ha impedido un acceso efectivo a la justicia, pero aclaró que ya se está limpiando la casa. Se comprometió a derribar barreras para que haya una justicia para todos, pero sobre todo para los más marginados. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias, TBC. ¡Gracias!